¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y estamos en una de las primeras competencias de esta mañana que es realmente sorprendente. Son niños muy pequeños y siguen cazando con la mano. Cuando yo era niño, jugaba con barro o jugaba el papá y la mamá con mi vecina. Acá los niños van a pescar y sacaban la morena, que el pescado era una competencia, el que pescaba más ganaba, pero no era solo eso, o sea, lo sacaban, lo machucaban para matarlo, si no se moría, lo mordían. ¡Mira esto! ¡Mira, mira, mira! Pero ver a los niños acá golpeando el pescado contra las rocas, para mí eso fue lo más impactante y me dio mucho nervio. ¡Ay, no puedo ver esto! Contarle a la gente que si el niño gana, le da puntaje a ella, que es candidata reina, entonces ella viene apoyando. Y yo tuve la posibilidad, yo me hice parte de acá, de Rapanú, ¿eh? ¿Cómo están, chiquillos? Y logré sacar una morena. ¡Ale, chiquillos! ¡Ale, chiquillos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! No vayan a mostrarles imágenes cuando yo le digo al niño qué me pasa a mí el pescado. ¿Qué tenía ahí? ¿Este, eh? Vamos a hacer como que los pesquillos ya. ¿Cómo cocinan este pescadito? Porque lo puede hacer frito, jugo, pa' la sopa, pa' la abuelita. Venga, ven. ¡Eh, vamos a sacar de uno! ¡Ah! 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 Ahora te traigo algo muy entretenido a uno. ¿Qué vamos a hacer? Porque vamos a ver cómo los dos equipos compiten y preparan el traje perfecto para la reina. ¿Qué es lo que más te he fijado? Pero la verdad. Es que los hombres. No tengo idea de lo que están haciendo. Yo necesito un hombre Rapanú. Y tú crees que yo sea una mujer Rapanú y yo necesito un hombre a mi lado. ¿Te quieres vestir? Pero es mi sueño. Pero tiene que ser con un hombre al lado. Mira, si bien mi sueño era desvestirte, voy a cumplir... Desvestir. ...tu sueño de vestirte. Así que vamos, yo subo contigo. ¡Mira qué lindo! Estamos en el cráter de Rano Laracu. El primero va yo no sabía qué era un cráter. Es el cráter de Rocán. Yo pensé que era una laguna. Esa laguna es de agua de lluvia. A Kika, que ella le fue bien en la PSU, sabía... Que para mí, subir al cráter es un lugar mágico. Un paisaje hermoso, la compañía hermosa, el camarógrafo... Horrible, pero bueno, da lo mismo. Todo era maravilloso. Voy a cumplir tus sueños y para eso tengo un tremendo invitado. Alguien muy importante aquí en la isla, que es el coro Marajoro. Cuando el coro Marajoro empezó a hablar en Rapa Nui y se dirigía a sus ancestros, yo no sabía lo que estaba diciendo. Pero sí me imaginaba que él estaba pidiendo permiso a sus antepasados para que nosotros nos pudiéramos vestir como un verdadero Rapa Nui. El coro me sacó los lentes, que no me ha podido sacar ni Cárcamo, ni el polo, ni que era el tono me lo ha sacado ni el director del programa. Me lo sacó el coro, una autoridad. A él lo respeto más que a todos los otros, pero todos que nombré recién. Empecé a sentir mucho frío. No te tapa mucho. Y me lo puse al revés. Entonces, cuando me lo puse al revés, sentí que era más penca. Y al final nos lucimos con nuestros cuerpos hechos a mano. O tuiti, al lado mío. No es nada. Gracias a Nachito, pude cumplir mi sueño de vestirme como una Rapa Nui. ¿Cachai? Yo me sentí un guerrero, un moai. De hecho, gritéla. Estas son plumas de pollo, de gallina, que aquí es sagrado. ¡Ojejo! Ahora sí que puedes decir que eres mi protectora, ¿no? Sí, sí, papá. ¡Anda hojite, papá!